Las automotrices son siempre protagonistas del verano en la costa argentina. Cada año renuevan sus propuestas para que el público no solo conozca todas las novedades que vendrán, sino también ofreciendo distintas opciones de entretenimiento, gastronomía y otros servicios en las distintas ciudades balnearias. Tal es el caso de Renault Summer Experience, que regresó con diversas activaciones en Cariló y Pinamar. De esta manera, ya muchos visitantes han podido recorrer el stand de 600 metros cuadrados, ubicado sobre la calle Cerezo, entre Bollero y Calandria, en el corazón de Cariló. El espacio, que estará abierto al público hasta el 28 de febrero, es realmente uno de los más bonitos y modernos. Y no es para menos, ya que la gran protagonista del mismo es la gama ITEC 100% eléctrica, que Renault Argentina recibirá el segundo semestre de 2023, compuesta por Kangoo, Kwid y Megane. Otra de las propuestas de Renault Summer Experience se encuentra en el acceso a la frontera, en Pinamar Norte. Se trata del parador Cota Beach, que funcionará hasta el 21 de febrero y que ofrece distintas actividades como encuentros gastronómicos, eventos musicales y más. En el lugar, la firma francesa también exhibe todo lo que es su propuesta 4x4, con dos de los grandes lanzamientos de 2022, como Alaskan Outsider y Oroch en sus tres versiones. También ofrece travesías y experiencias off-road para recorrer los médanos. Nosotros mismos tuvimos la oportunidad de dar un paseo y recibir algunos consejos sobre cómo manejar en la arena de la mano de dos de las drivers. Así que si quieren sumar algunos tips también pueden encontrar el video en nuestro Instagram, arroba mdm-moving. Ahora escuchamos a Virginia Rivera y Juan Aliatti con más detalles sobre la propuesta del verano y lo que nos traerá la marca del rombo en 2023. Este año Renault vuelve a Pinamar con un despliegue especial en Cota Beach. Es la llegada a este parador nuevo donde Renault despliega toda su gama off-road. Aquí la frontera donde se ubica el parador es el lugar ideal para probar todos los vehículos de la gama off-road. Me refiero a Alaskan, a Duster y a Oroch, uno de los más recientes actualizaciones en producto que tuvimos hacia finales de 2022. Es muy importante que antes de ingresar a la frontera, chequeemos sobre todo la cubierta de los vehículos, como ese check-up previo antes de ingresar a la arena. Por eso dispusimos un espacio de la postventa, un Renault Care Service donde ofrecemos un beneficio gratuito para todos los clientes Renault, pero también para clientes multimarca, para que puedan hacer la calibración de los neumáticos, el chequeo del aire previo al ingreso a la frontera. Y además tenemos dispuesto el Renault Minuto Móvil, un servicio disponible para los clientes Renault, para que puedan hacer los chequeos, los 25 puntos de mecánica ligera, inclusive para aquellos que salen a la ruta, siempre es importante salir seguros y revisando el vehículo antes de encarar el regreso a casa. Estamos en el centro de Caliló, en el primer año que la marca Renault desembarca en Caliló y estamos presentando, no podía ser menos, el lanzamiento de la marca ITEC en el país. En este momento va a constar, este año va a constar con tres vehículos de la marca ITEC, uno ya conocido, que es un utilitario, que es la nueva generación de la Kangoo ITEC, 100% eléctrica, y nos estamos adentrando en un universo no conocido, pero sí conocido por la marca a nivel global, que son los vehículos particulares. Con una doble oferta, muy variada y muy particular. Por un lado, el cuide eléctrico, el típico City Car de la marca Renault, en este caso con propulsión 100% eléctrica, y por otro lado, el vehículo insignia de esta nueva estrategia de marca, de esta nueva renovación de todo el porfolio de productos a nivel global, que es el Megane ITEC. Bueno, primero decir que Renault a nivel mundial es pionera y fue pionera en el desarrollo de vehículos eléctricos, ya son, después de un poquito más de 10 años, más de 400.000 Renault eléctricos que circulan en el mundo. Nosotros, como país, estamos haciendo nuestras primeras armas. Recordemos, Renault fue la primer marca en lanzar un vehículo 100% eléctrico en Argentina en 2018. Tenemos ya cuatro años de experiencia, estamos aprendiendo sobre la marcha. A nivel mercado, claramente, Latinoamérica está un poco atrás, unos pasos atrás de Europa, pero bueno, estamos acompañando el desarrollo de Latinoamérica como mercado de vehículos eléctricos, siendo pioneros como corresponde y como lo venimos siendo desde el 2018. ¡Suscríbete al canal!